Música Pues la viví a mi manera, crecí sin derrochar lo que habrá estar en un todo y más, mil sueños y más, viví a mi modo. Todo amor lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin pasear, logré vencer las decepciones, mi plan jamás falló y me mostraró, mil sueños y más, sin mucho más, viví a mi modo. Música 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 Música